hola a todos cómo están soy erika y vamos a preparar arroz con leche y mantequilla ocuparemos 125 gramos de arroz una taza de azúcar un litro de leche taza y media de agua rajas de canela y canela en polvo y una cucharada de mantequilla que son 15 gramos en agua caliente voy a poner a remojar el arroz por 10 minutos después lo enjuago hasta que salga transparente el agua en la taza y media de agua que teníamos voy a poner a cocer el arroz hasta que se evapore completamente junto con la canela ya que esté listo agregó la leche junto con el azúcar y lo dejo aquí agregaré la cucharada líquida de mantequilla que aquí lo voy a dejar hervir hasta que esté totalmente cocido el arroz aquí está ya preparado es aproximadamente unos 15 minutos después y lo vamos a servir con la canela en polvo espero les agrade nos vemos y adiós